¡Los Tigrisos! ¡Prepárate! ¡Todos ellos son! ¡Los Tigrisos de Cochuapa el Grande! ¡Los Tigrisos de Cochuapa el Grande! ¡Oye! ¡Los Tigrisos de Cochuapa el Grande! 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 ¡Gracias! 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 Hola hablados Más volumen y el micrófono ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De igual manera, invitamos a todos los profesores que vienen de diferentes localidades. Los que vienen en Metlatano, los que viene en Itiazuti, Zapote, Tepehuaje. Aquí es más hermoso, diferentes niveles. Queremos que pasen a participar, a disfrutar los 100 a lo mejor de los mejores, que hoy 11 de enero estamos festejando la Virgen de Guadalupe, año con año lo festejamos mi gente bonita, así que queremos que pasen a participar, así que lo que es el baile es totalmente gratis, para que pasen a disfrutar lo que puedan y no queremos problemas, no quiero que discutan por ahí. Son todos bienvenidos, muchísimas gracias por escuchar. Música 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 Bueno, pues, por favor, por aquí seguimos avanzando. Así que, ¿dónde? ¡Qué bonito, cómodo! ¡Saludos a la raza de Ludo! ¡Qué bonito, cómodo! Llegando a la estación del vuelo que voy, te mando un telegrama pa' que te va a mi destino. Cambié la dirección, la ley para donde estés, allí nos describimos donde sea el domingo. ¡Suscríbete! 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 Así me traeré yo en volver Y en que vuelvas por aquí Si ven para otras tierras También te llenaré Y en que vuelvas por aquí 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 ¡Sontor, los alabanitos! ¡Sontor! ¡Y en los milíos!